Que les estaré compartiendo en este video tal vez no sea algo que necesites exactamente ahora mismo pero considero que es algo muy importante que conozcas que tu Xiaomi puede hacer esto al igual que otros dispositivos y te puede desempeñar bastante como ya lo ha hecho conmigo y con miles de usuarios también así que no está de más repasar esta función o que aprendas que tu Xiaomi es capaz de hacer esto y es cuando nos encontramos en una situación donde tenemos que ponerle nuestra contraseña del Wi-Fi a otro dispositivo, a un invitado, a alguna persona, no recordamos cuál es esa contraseña, no queremos ir al router o tal vez alguien te puso su red Wi-Fi y no sabes cuál es la contraseña y quieres ponerlo en otro dispositivo pero no te dijo cuál es la clave así que para eso este video y desde esta sección de Wi-Fi lo que simplemente tenemos que hacer es darle un clic encima a la conexión y nos va a salir este código QR el cual podemos escanear e incluso compartir con más dispositivos para que se puedan unir a nuestra red o a la red Wi-Fi a la cual estás conectado con este pequeño código y también lo podemos compartir mediante Nearby así que lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una captura de pantalla y le vamos a dar a la opción de enviar en el caso de que no te salga la opción de enviar porque tienes un dispositivo muy antiguo de Xiaomi con una versión muy antigua de MIUI una vez realizada la captura de pantalla pues vámonos a la galería, ¿por qué no? y aquí vamos a hacerle un clic a la captura de pantalla que realizamos y ahora la vamos a compartir desde acá y una vez que le hayamos dado a compartir nos iremos a compartirla con la app de scanner nativa del teléfono así que vamos a recortar un poquito aquí la foto a donde está el código QR le vamos a dar en aceptar y listo, como ves aquí desde este menú puedes ver el nombre de la red aquí te pone la contraseña y el cifrado de seguridad así que para ver la contraseña simplemente le vamos a dar un clic encima y te la va a mostrar así que como te das cuenta es algo muy fácil el nombre de la red y la contraseña así que creo que tendré que cambiar mi contraseña ahora que hice este video y también te da la opción de conectarte de ahí mismo aunque no te lo recomiendo porque la conexión suele ser un poquito lenta así que memoriza la contraseña, el nombre de la red y hazlo manualmente mediante configuración también tienes la opción muy importante de que si alguien te está compartiendo el internet mediante un código QR si vas a una plaza y está así le das aquí el botoncito del escáner se te va a abrir el escáner para que simplemente escanees para que le redondeanza el código QR o también puedes realizar el procedimiento directamente desde la app scanner entrando aquí te vas a la galería y seleccionas ya la captura de pantalla que habíamos realizado anteriormente le damos acá en aceptar y lo mismo, ahí te va a revelar cuál es la contraseña de esa conexión que tienes ya en el equipo así que señores, sin más nada de cargar este video espero que les haya gustado, les haya servido y comenten si les funcionó en la caja de comentarios y yo ya me despido, SolverGadget, un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo pues ya ustedes saben en un próximo video